Te voy a decir que nunca se ha ido, las extorsiones nunca se han ido, siempre han existido. Lo que ha habido es una inhibición por parte de la autoridad, porque se le ha enseñado a la gente a cortar las respuestas, que eso es lo importante. Nada más que a veces hay personas que caen en el error igual. Y es cuando dice uno, ya regresaron las extorsiones, pero de manera permanente ese tipo de criminales está siempre pendiente de haber quien cae. Lo hemos inhibido, pero siempre hay alguien que cae, y porque también el criminal está al pendiente de mil llamadas que hagan al día, pues si uno le cae con 15, 20 mil ya gananse. Gracias por ver el video.